Get free gift cards, games and much more. Try free apps, get rewards. Bienvenidos sean todos a Tutoriales iOS. Yo soy el Mago y en esta pequeña ocasión les voy a hablar de Future Points. Una página web para su dispositivo de iOS y para sus dispositivos Android en la cual nosotros vamos a lograr obtener puntos mediante descarga de aplicaciones gratuitas para poderlo canjear por premios, por aplicaciones incluso que son de pago y totalmente oficiales del App Store. Aquí ustedes incluso pueden buscar una aplicación específica que sea de pago y quieran canjearla con los puntos que ustedes vayan acumulando. Y también van a tener gift cards de iTunes, dólares de Paypal, monedas en Pokémon Go, etc, etc, etc. Y esta página realmente funciona y por eso la quiero recomendar. Lo primero que ustedes tienen que destacar es que en la descripción del video les voy a dejar un link para que ustedes accedan y así obtener 50 puntos al comienzo de abrir la página. En el caso de que me quieran colaborar de esta manera. Yo obtengo 50 puntos y ustedes obtienen 50 puntos. Al ser la primera vez les va a aparecer esta página en donde ustedes tienen que colocar un correo electrónico para que les llegue el premio a ese correo. Y después de configurar el correo ustedes van a necesitar descargar la aplicación de Future Points. En caso de que no lo hayan configurado previamente pues no importa porque de igual manera el correo electrónico se puede configurar después de instalar la aplicación. Lo que sí es importante es que al momento de instalar activen las notificaciones para que sepan cuando ustedes reciben los puntos por la descarga de aplicaciones. Otra cosa que les quiero recomendar es una aplicación que se llama Opera VPN que les va a hacer creer a la página que estamos conectados en otro país para que puedan aparecer más aplicaciones de las que normalmente aparecen. Entonces nosotros simplemente activamos el VPN, entramos en la página con el VPN activado y ya estaríamos optando por nuevas aplicaciones en el caso de que no haya. Una cosa que sí les debo de mencionar es que este truco no siempre funciona. Hay incluso ofertas que no están disponibles pero automáticamente nos redirige a ofertas que están disponibles. Y una vez que nosotros seleccionemos la oferta o la aplicación que nosotros queremos descargar nos va a redirigir a lo que es la tienda, la App Store. La descargamos y lo que tenemos que hacer es probar estas aplicaciones aunque van a haber una que otra que nos va a pedir llegar a un nivel, etc, etc, etc. Pero eso es todo lo que tenemos que hacer, esperamos a que aquí la aplicación cargue, la probamos por unos minutos y listo chicos, eso es todo. Por otra parte hay una sección que es la sección de extras donde nosotros podemos obtener otros puntos de una manera extra, es decir, nos van a redirigir a una cierta página, por ejemplo, para poder jugar distintos juegos, para poder ir acumulando puntos y tal. Ya por último en el caso de querer canjear los puntos, fíjense que incluso hay aplicaciones pendientes que posteriormente se van agregando. Nosotros nos vamos hasta acá y le damos a Email Settings para configurar el correo electrónico en donde nosotros queremos recibir el premio. Una vez hecho esto nosotros podemos irnos a los premios y bueno vamos a seleccionar algún premio que nosotros queremos descargar. En este caso yo voy a optar por 5 dólares de Paypal, si yo le doy a obtener premio me dice cuántos puntos necesito, en este caso son 3 mil y en este caso me aparece este mensaje porque ya yo he reclamado lo que son puntos anteriormente. Entonces necesito esperar un lapso de 8 horas pero después de este lapso automáticamente se canjean. ¡Suscríbete!